De aniversario se encuentra la agrupación Calama Habla de Autismo, una institución sin fines de lucro, creada por padres para principalmente generar espacios de encuentro y ayuda para niños y adolescentes que viven con este trastorno en un tiempo en el que no era un tema habitual de conversación. Actualmente cuentan con equipos profesionales para ayudar en los trabajos de fortalecimiento de habilidades de estos niños y niñas, en la que es en este momento su nueva casa de reunión, la cual fue inaugurada hace dos meses. Estamos muy, muy contentos porque hicimos un desafío, un nuevo proyecto, visto la necesidad de nuestros niños, un grupo de papás, todos hacemos un aporte, donde actualmente tenemos este centro Calama Habla de Autismo, donde tenemos a nuestros profesionales que le están entregando terapia ocupacional, están entregando fonaudiología y también tenemos un grupo de, un instituto de diferenciales que van a venir a trabajar con nuestros niños a hacer la práctica a la agrupación Calama Habla de Autismo. Visto la necesidad, tuvimos que hacer esto, entre todos, somos unos papás muy unidos. Calama Habla de Autismo se destaca porque somos una familia, de eso se trata. Y cuando somos una familia tenemos que apoyarnos entre todos, no podemos dejarnos caer. Tenemos niños que jamás en su vida habían recibido una terapia y hoy en día la están recibiendo. Los niños asisten a este nuevo hogar de la agrupación para ser tratados en los horarios que más le acomode, ya que hay profesionales que trabajan tanto en el día como en la tarde, siendo destacado por estos últimos el compromiso de los padres y la evolución de quienes padecen el trastorno del espectro autista. Exactamente, nosotros en eso estamos trabajando específicamente en cada edad, en desarrollar ciertas habilidades para que estos niños puedan tener la independencia, en este caso lo más que se pueda, para que ellos puedan afrontar distintos contextos que se les venga en la vida. En este momento no contamos con psicólogos, pero eso se va a ir dando más adelante porque igual estamos recién construyendo el tema de la fundación, pero nosotros así como profesionales sí damos como las recomendaciones y sugerencias para los padres, pero también creo que ellos, entre ellos, apoyan mucho. Y también, por ejemplo, no sé, si se tienen que dar datos de médico, de otra cosa, de una situación que están pasando en particular, es mucho de la red que tiene y se apoya también. Así que siento que igual, más que una fundación, es como una comunidad allá. Como que todos se buscan y todos portan su planita de arena. Entonces, eso es muy que nada, sí. Y ustedes como profesionales, me imagino que igual es algo complejo día a día, hartos casos. Sí, igual lo que pasa es que dentro de la condición como se habla del trastorno del espectro autista, todos los chiquillos son muy diversos, son todos muy únicos. Bueno, también destacando que no porque tengan TEA significa que son muy diferentes a nosotros, ya. Todos somos distintos, todos somos únicos, todos tenemos nuestra propia diversidad, pero sí los chiquillos tienen mayor dificultad en algunas áreas. Pero más que algo complejo y algo más difícil, es algo que se da como con cualquier niño. Hay que ir conociéndolo, se va trabajando según sus intereses, según sus gustos. Y ahí vamos potenciando las habilidades que quizás se les dificulta aún más. Pero no los condicionamos porque tengan TEA, sino porque son niños que necesitan trabajar sus dificultades y también sus habilidades. El trabajo y el crecimiento de esta agrupación han sido tal que actualmente existe una lista de espera para tratar a los alumnos que asisten a esta casa. Dado la falta de profesionales y del espacio, el que está en reparaciones y prontamente podrá ser inaugurado, para así no dejar a ningún niño, niña ni adolescente, sin la posibilidad de contar con una terapia. Gracias. Gracias.